muy buena mi gente este es el canal de electro podcast esto es un canal de mi amigo de el electro y electro fix se va a tratar de hacer hablar sobre temas de celulares bypass jailbreak de todo lo que sea tecnología mi nombre es cancel de electro fix y por aquí está nuestro amigo daniel electro en esto presenta hola amigos soy daniel electro aquí andamos para hablar de todos estos temas que pues de lo que comúnmente realizamos en los canales principales y pues más que nada una orientación en todo lo que acontece este mundo eso así este es nuestro primer podcast nosotros vamos a estar presentándonos de vamos a estar hablando sobre el tema de que se va a basar este canal de cómo se va desarrollando este y nada yo pues soy electro fix que es el de electro fix me dedico a reparar celulares y pregamos con developer de aplicaciones hacemos muchas cosas bypass de todo hacemos de todo un poquito pues mi amigo daniel electro pues también tiene sus cositas que los puedes ahí para que él se presente y que en sí pues básicamente lo mismo igual igual que que tú pues trabajamos ahí pues tenía unas tiendas de teléfonos y bueno todo todo empezó con una distribución de telefonía una compañía de teléfonos aquí en aquí en méxico era movistar no sé si has escuchado no bueno movistar antes estaba en puerto rico que es mi país pero eso fue lo primero que tú hiciste eso fue tu primera tu primera tienda como tal si hacia así como como al mercado lo primero fue una tienda de de telefonía celular orientada a la venta de servicio movistar y esa onda y pues ya tú sabes a veces hay equipos americanos de telcel o no sé otras compañías y la gente pues quería utilizar este o sea vaya para portarse con nosotros necesitar pero tú llevas tú llevas años en este mercado de teléfono eh sí sí básicamente desde que como desde el 2003 empecé yo así a meterle mucho en este mundo ok y ya con la telefonía conforme se fue dando más la demanda pues ahí le fuimos dando más porque pues tú al igual que yo como pues tenemos el mismo tipo de trabajo verdad exacto tú sabes que antes la gente usaba más este la computadora y esa onda y que formatearle que la gente te llevaba una computadora para que le pusieras un sistema operativo este limpio no sé si te acuerdas de eso eso era eso era antes de los teléfonos porque los teléfonos los teléfonos siempre han estado en el tema pero no es como ahora un teléfono ahora que todo el mundo lo requiere y hay más cosas antes en el palo para esos tiempos yo te diría daniel extro que como para él yo te diría que como para el 2007 2010 eso esos años por ejemplo la computadora era lo que todo el mundo buscaba y lo que había eran técnicos de computadora cuando yo chiquito yo quería ser técnico de que yo era o sea me gustaba soldar me gustaba otras cositas pero para el campo de computadora yo decía cuando yo en mí yo decía yo quiero ser un técnico de computadora y yo me compré mi primera computadora una torre ahí que se la negoció un amigo mío que se llama steve igual que yo un saludito si en algún momento escucha este audio él va a saber que estoy hablando de él se acuerda de esa computadora bien antigua y yo instalé windows xp en la computadora y la computadora xp tú sabes que había que instalar los drivers aparte y tú sabes que no se conseguían así de fácil eso fue a veces venían en el cuando compras la computadora venía con un cd venían los drivers que los tenías que guardar muy bien porque si se rayaba daba lío después pero el problema era que daba la casualidad que mi computadora mi computadora era un colón así de esas chinas no que se armaban antes exacto yo yo te pregunto yo no sé si estás a trabajar con los sistemas operativos costum de windows xp estaba windows black windows eso era eso era lo último porque eso fue eso windows xp venían customizado ya con ese sí sí me acuerdo y los llegué a usar había uno que se llamaba ultimate y luego el titán y uno que se llamaba mini o sea que no traía nada más que lo esencial sí y y había muchos que traían ahí este cómo se llamaban aplicaciones desatendidas no que ya traía winrar el office y todo ese desmadre que regularmente era lo que nosotros usábamos no como bueno cuando formateas una computadora pues que pusiera así este todos esos aplicaciones ya para no andar de una por una y bajándoles y todo sí sí es verdad wow yo me acuerdo de esos tiempos aparte de que antes no sé pues por esos años más o menos la velocidad del internet en en méxico aquí donde yo vivo pues se puede decir que máximo máximo así cinco megas era lo más wow tú sabes que yo me acuerdo que mi mamá te compró una computadora era una compa que esa computadora costó casi dos mil para esos tiempos y nosotros usamos de escritorio de este y de escritorio una compa entonces yo me acuerdo que nosotros nosotros teníamos internet pirateada de coquinet un ejemplo tú tenés un paso lo in user y tú no estaba el que hable de tu teléfono a la computadora al modem y después del modem y después del modem ah ya 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 sí ese que el dial no que el no tenías que quitar el ajá y así a eso le vas a poner el sonido de efecto del dial sí me acuerdo que no no podías este no puedes levantar el teléfono porque no más se corta ya no hay internet pero no esas conexiones pero eran conexiones muy lentas eso eso yo era un niño y sabes yo no lo usaba mucho el que lo usaba era más mi hermano y mi mamá para chat y mi hermano pasaba la fiebre de hacer de grabar de de quemar cd con música y tú lo haces por qué programas eran los que habían para esos tiempos el artes el artes había un par de así pero eso era eso era un p2p eso coge a ver si machín un chingo eso era un revo yo me acuerdo que una vez yo yo dejé descargando hay un juego el de los sims pero en aquel entonces bueno los sims siempre estaba pesando pero en aquel entonces pone que pesaba unas 34 gigas y mucho y con una conexión así ni me acuerdo era una conexión bien lenta que tardó como una semana tardó como una semana y noche la computadora hasta que por fin hasta que ya se bajó y pues al último ahí si la descargué todo pero ya este ya ya está se me habían quitado las ganas de jugarlo porque esto tardó mucho tiempo te valía madre el juego y si pues me gustaba y descargar este jueguitos hay craqueados y cosas pues es que antes el el comprar así juegos o cosas y digitales era más difícil y exacto sobre todo y la walmart y la walmart o dónde y qué pasó tiempo yo que era walmart lo único que vendía en su juego bueno acá en puerto ándale ajá no aquí tenías que por ejemplo yo estoy en la frontera pues tenías que ir a hay algo algo de eeuu este allá en texas y ya y compras casi todo lo que sea lo que fuera así de de tecnología o que fuera más reciente pero aquí en méxico no casi no tenías que joderte cruzando la frontera pero pues es aquí pegado o sea relativamente es son unas ciudades así compartidas por así decirlo sí 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 como tú dices sí bueno eso está bueno pero entonces mira pues que así como cambiando el tema no en el sentido pero bueno volviendo al tema de lo que estábamos hablando como tal pues yo luego que empecé que terminé de ver con pero cuando yo en verdad me dediqué completamente yo empecé a con computadora cuando yo tenía como 13 años 14 aproximadamente yo tengo ahora 28 años 28 si cuando yo empecé a abrir computadoras como tal que yo sabe decidí tener porque yo empecé yo empecé cuando tenía 16 años que abrir un negocio en el flea market hackeando los los psps los reparaba con 16 años yo me hacía de dinero del dinero grande hackeando los pies vendiendo los juegos esto es ilegal mi gente tú sabes esto no se lo recomiendo pero pues esto así era mi vida para ganarme el peso lo que había así entonces pues eso fueron mis 16 años y luego que yo termino de hackear los pies y yo empecé yo a mi vida fue hackeando consola antes de entrar al campo de 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 cosas yo de telefonía telefonía pero lo mío era computador y consola pues después que yo hago que después que de hacer al playstation yo no yo no yo hackeaba malo es vos hackeaba los playstation los pretensión 3 ok ok aquí abajo los 360 este hackeaba los pies pilos nintendo los nintendo wii y llegué aquí a los wii u pero ocurrió un accidente que pues se tiraron los federales como quien dice me cacharon y gracias a la salida salí salí clín y ahí fue que dije pues tengo que quitarme de esto si no me voy el precio enmendaste tu camino y de allí empecé con los teléfonos la telefonía ahí fue y eso fue como para el dos oye pero 2000 como eso fue como para el 2009 2010 por ahí eso eso te pasó en puerto rico si en puerto rico donde yo vivía ya eso fue mi primera experiencia estaba más dura la ley con las cuestiones de digitales y esa onda no porque lo que pasa es que en el flea market vendía mucha música pirateada ah ok 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 entonces qué pasa yo tenía mi yo tenía los juegos escondidos en una caja de herramientas y ahí estaban los sitios ah ok qué pasa cuando ellos ven en abundancia en una caja de herramientas y ven muchos sitios de música pues obviamente ya tú sabes pues sucedió eso sí aquí aquí también sabes que pasaba así pero eventualmente así la policía llegaba así por las calles y bueno aquí eran como estatales ya era un rango más elevado y llegaban así con los aquí se les llama tianguis o segundos así los flea market yo he escuchado eso los tianguis y yo he escuchado eso en youtube en en tiktok que compran muchas cosas así de barata y las cosas que venían antes si dice este con música y películas y y antes que estaba el cd pues era el vhs pirata wey muchas cosas del tipo tú eres más viejo que yo papá porque yo yo llegué yo llegué yo llegué para los vhs pero yo yo empecé con sí no no yo sí yo sí empecé con los vhs de hecho en vhs yo yo este tenía una casetera pues que grabó como una grabadora pero será de vídeo también y grabar vídeos así del mtv o me gustaba mucho grabar los programas y que salían en mtv como el ya casi ya estudios de ella ya o vídeos musicales porque antes era más difícil ajá conseguir eso pero ya tú empezaste primero que yo hace mucho sabes tú estás primero que yo desde tú lo has dado tiempito y pues es que pues ya como no queriendo pues ya pues te llevo cinco años no bueno yo tengo veintiocho pues sí treinta y dos pero si este ya marca sí ajá entonces yo me acuerdo de todo eso que me cuentas tú pero desde el playstation uno más o menos que empezó así la piratería y en las segundas ahí es donde conseguías los cds del playstation o las películas piratas esas que eran los vhs o sea siempre siempre este o no sé ha existido el mundo este underground no pero pues lamentablemente ese ha sido nuestros caminos principales es que el que me diga que no es un mentiroso la mayoría de los que ahora invito branconsolar y branconsola han tenido que traguetear han tenido que meterse han tenido que hackear un sistema obligado obligado lo que pasa es que por ejemplo en pues acá en méxico imagínate si han sido costado más de un salario mínimo aquí de una semana o sea comprarte un juego una película ruf era algo así muy muy inalcanzable y pues de una forma u otra la gente siempre pues busca y la forma de tenerlo más un poco más barato ahora es más cómodo como quien dice pero es como tú dices y hay aplicaciones y y ahí con todo el internet ahorita se facilita un chingo de cosas muchas cosas que se han facilitado ok ah pues como te iba diciendo ni wey como llegamos a ese tema pues nada pues nada empecé con el mundo de las telefonías y empecé arreglando los iphone ah yo empecé haciéndole jailbreak a lo en el 2008 porque yo también bregaba ya con los iphone pero ya sea más que jailbreak así se hace jailbreak y los iphone los desbloqueabas mis primeros iphone era mi hermano en esto aquí tiene que ver yo espero verdad que un día es poder invitar a mi hermano porque mi hermano es mi mentor el que mi hermano daniel que se llama igual que tú él ha sido mi mejor en todo mi camino de toda mi carrera sabe él es más profesional en el sentido que yo de él es más le gusta leer y buscar información yo no yo soy más en práctica vamos a meter mano me entiende veremos tenerlo un día quienes probamos nosotros que ven aquí lo invitemos y pues no estaría bien este pero el desbloqueo yo me acuerdo que mi hermano trabajaba en el aeropuerto de orlando y el trabajo es limpiando los aviones de virgin entonces en limpiando se encontraban los 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 black blackberry venían las jibis eso ahí tengo para cortar aquí 28 eso se le metió un chip al blackberry y ya quedaba desbloqueado para que la gente sepa igual yo en la jibis no vienen de ahora de que ustedes la conocen yo vengo conociendo jibis desde el 2008 con los lados desde el blackberry que tenías que cortar un pedazo del signo porque tenía un chifo así como salida ajá ajá exactamente a ver que se lo no modificas sí 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 pues también también lo llegué a usar pero fue de que pues como antes era como te digo era muy difícil hasta el ibe y toda esa onda o sea pues si tenía ahí como uno o dos y mucho y así ya había gente oye este puedes desbloquear este y lo no sí ya depende si ves y igual sea como la tarjeta como como el alzono que la pones y se desbloquea usted era también igual la ponía así nomás tenés que cortar un pedacito del de la orilla del sin para que quedara bien porque traía como un chivo así muy grande oye te pregunto si tú llegaste a hacer a utilizar el ultrasnow sí sí claro que sí bueno era eso fue eso fue para esos tiempos yo me acuerdo eso fue para el 2008 2007 que empezó el iphone el primer iphone salió para 2007 y ya como ya ya lo habían esnudo ya completo con el jailbreak este yo me acuerdo que salió ultra snow al el trasno con el pesco en el lo que hacían era que lo liberaban usando el base van bueno el baby el baby no después ya cuando apple había parchado pero empezaron con otras nobles le hacía un le hacías un factor y un lock completamente porque antes el jailbreak era un tether ahora es tether pero antes se le hacía un tether lo único problema que pues no lo podía actualizar pero para aquellos tiempos el iphone no se actualizaba muy seguido como ahora y de hecho hay de wey by the wey un dato curioso porque aquí yo me imagino que muchos de los usuarios que han brego con iphone aquí no se imaginan que los firmware de iphone se vendían a por los vendía a por vendía los firmware los vendía antes donde la versión 2.0 2.1 esas versiones busquen por internet esas versiones se vendían antes que no se anden olvide pero anyways pero yo empecé con eso danielestro con los hackeando hackeando los iphone e instalando la aplicación city cosita y tú los tricks no fue tu experiencia en ese tiempo de los jailbreak daniel pues también tenía tenía en aquel entonces un iphone 3g y que de hecho fue mi primera son el iphone 3g y pues como era americano si estaba muy suave el diseño me gustaba mucho tener un iphone para esos tiempos era lo más rico había y pues yo yo tenía uno de esos y este lo consigui en ebay no lo consigui tan caro hasta eso era de segunda y pues como era americano lo que pasa que los iphone antes no salían más que más que para estados unidos o sea era de AT&T nada más y creo que de AT&T es lo que te voy a decir porque traía el sim naranja un sim naranja y de hecho fueron fueron así como de los primeros que usaban así como la bandeja la traen ahora no así como que le metí hasta el alfiler y eso porque en ese entonces que el blackberry era la competencia pues el el blackberry se distinguía más por el teclado y el iphone así bueno total que me llegue el iphone y pues no hay forma o sea pues aquí nadie los desbloqueaba y la única forma era haciéndole el jailbreak e instalando el el ultrasnow y toda esa onda y sin problemas siempre los es chidota con con internet con con sus datos llamados mensajes como fue tu satisfacción cuando tú lo desbloqueaste por ti mismo eso tacho eso es algo como que no no lo logré lo logré y otra gente sí y fíjate que había veces que se batallaban porque no sé si recuerdes que había veces que los matabas o sea tenías que hacer un chingo de madre para volverlos a vivir y volver a hacer que le instalabas le subí eso le bajamos el baseball algo así y ya se briteaba a los 3gs no se les podía porque le dejaba el baseball dañado a la vez que tú le instalabas le instalabas el baseball a los 3gs lo quemabas ya por dañado yo dañé un montón de teléfonos en el flea market oh my god tú no sabes cómo yo yo tuve que gastar dinero y pagar el teléfono te imagino pero a los únicos que se le podía cambiar el baseball era lo que pasa que se le instalaba el baseball de ipad porque si tú sabes lo veis a los baseball de ipad vienen ya desbloqueado todas las ipad vienen desbloqueadas que se le instalaba eso qué pasa en el 3gs pues apple parchó eso y qué pasa pues apple tú sabes que tiene la costumbre de no decir sus cosas de sus cosas de sus modificaciones que la gente instalaba el baseball muerto el teléfono así es lo hacían con dolor con toda la intención de que los que lo hicieran lo mataran claro que sí claro que sí pues de ahí empezó mi carrera de los desbloqueados de celulares hasta que yo tenía el 3g y de ahí el amigo mío tenía un iphone que tenía un galaxy 1 cuando se lo hiciera así uno qué pasa cuando se lo hiciera así uno que yo tenía el iphone 3g que pasa el teléfono era de ti móvil entonces el amigo mío era para esos tiempos era claro entonces pues mi teléfono estaba desbloqueado y yo le dije pues yo te lo negocio yo decía pues yo lo desbloqueado a ver cómo yo hago lo voy a afirmar que busque otra tienda porque habían tiene sabe pasos tiempo ya había cajas de desbloqueos de samsung yo no tenía conocimiento de nada yo estoy fresquecito entrando al campo de los desbloqueos nada para esos tiempos pues lo con ellos se lo negocié me quedé sin teléfono me compramos como un teléfono de tapita en lo que lo lograba desbloquear me tardé dos días en averiguar cómo hacerle root y desbloquearlo con una aplicación que lo desbloquea lo dejaba factory un lock en una cosa brutal y ahí fue que yo empecé con los desbloqueos de samsung ahí fue que yo empecé con los desbloqueos de samsung con aplicaciones porque yo no yo desconocía yo desconocía de las cajas yo sé que había eso era más eso era más tabú para esos tiempos las cajas de desbloqueo no sé no no sé no no se compartía mucha información la gente que sabía de las cajas de desbloqueo me entiende eso era un tabú y yo me acuerdo los notes y todo eso yo los desbloqueaba las primeras generaciones y tú cómo fue que tú empezaste dan y cuéntanos que ya no te dejo ni hablar no 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 para nada aquí entonces es bueno saber que pues en diferentes partes será ahora sí que satisfacer la misma necesidad no en este caso desbloquear como tú dices a mí la gente bueno pues yo voy a arreglar computadora si esa onda y me identificaba ya también por que cambiar una pantalla que esté cambiarle la pantalla el psp que éste no sé que un código por ejemplo también estaban los los teléfonos htc o los htc te acuerdas que eran también en ese entonces como poner el apn el apn y todo eso cuando los desbloqueabas a 10 dólares por configurar apn el apn y lo que no pues que es de t-mobile igual va pues pedías el código en ebay o si como dices había había cacas y eso pero pues yo tengo una página que yo no sé si tú la conoces se llama ser un locker punto net esa página fue mi primera esa fue esa página fue mi primera en que en yo hacer desbloqueados de teléfono esa página fundada pero eran caros pero eso lo desbloqueaba ya los dos días el código estaba ahí sí 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 pues tenía así como un proveedor así de códigos así sí sí era muy buena la página ya que sí siempre tenía los códigos de todos entonces pues así este ya más bien cuando empecé yo con las cajas así que la sigma y toda esa onda fe en cuando ya empecé las ya el negocio este que te digo de los de los celulares que fue como por ahí del 2014 más o menos que empecé y ahí empecé ya este a tener un poco más de herramienta tu primera caja de desbloqueado cuál fue fue la sigma la sigma ok sí porque había había muchos este estos teléfonos ZTE y todo lo que era MKT MKT es el Sisma y Sisma sigue siendo la dura en esos equipos ah ya le perdí el trabajo ah pues creo que a ti te vendí la caja no a mí la Sisma tú no vendiste a mí o sea bueno o sea que a alguien le revendió sí pero a mí no fue a mí no fue quién sabe el chiste es que ya le perdí el rastro ya no supe qué onda porque pues ya no las ocupaba tanto pero pues no sé tú cuál fue tu primera caja mi primera caja fue una Z una Z3X mira yo una vez yo abrí yo reabrí cuando tú sabes que después me cogió los federales y todo eso pero yo cerré yo monto el negocio con mi tío pero el negocio no se dio entonces yo lo cogí pero yo tenía ya dinero guardado yo lo compré y ese fue mi primer negocio porque yo trabajaba en todo este entonces cuando yo me voy para la Florida en el 2008 que allá fue que yo aprendí allá allá fue que yo aprendí a hablar inglés un poquito y me desarrollé empecé a aprender a programar computadoras allá en la Florida como tal allá aprendí de otras personas tú me entiendes y cuando yo regreso cuando yo regreso aquí pues al que yo le deje el negocio mío de los PSP pues él me contrata a mí después para que yo lo trabaja porque tú sabes negocio estaba muerto y yo pues le coge el negocio solo 3 para ir bien brutal y ahí fue que me metieron preso bla 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 anyway pues salí de todo ese revolú y cogí mi negocio mío personal pero yo compré una caja una caja que yo invertí con mi tío 500 dólares y traía un montón de cables era una clase de porquería yo no sé yo no sé como que mis recuerdos allá en Puerto Rico anyways pero mi primera caja fue Z3X mi primer teléfono que yo Z3X si mi primer teléfono que yo desbloqueé un teléfono de mi expareja que me acuerdo que era un era yo creo que era un Note 1 un Note 2 era un Note 2 de claro y ese fue mi primer teléfono que yo desbloqueé con la Z3X con caja y todo sí y yo dije pues deja probarla y yo fui y se la compré un chamaco que ya él la tenía o sea que ya era usada entonces y él me explicó pero en ese momento pasó un revolú en la computadora de él que la computadora se le trancó y no me pudo explicar yo le dije tú sabes que mira olvídate yo te la compro y acá yo investigo cómo usarla pues nada como en dos días ya yo investigué busqué en YouTube busqué en Google como legal y en esos tiempos era Windows 7 tenías que entrar en los drivers manuales era un revolú en la computadora desde ahí empecé después compré la Octopus después tuve la Sigma y así por ahí abajo tuve varias cajitas las más básicas eran la Z3X Sigma Octopus y yo me acuerdo fíjate yo me acuerdo que cuando recién se salió la aplicación o el software este de quimera el quimera tool este bueno era una herramienta no sé si todavía exista pero me suena quimera 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 me suena era bueno para los Samsung y toda esta onda bueno vamos a buscarlo aquí mi gente mira les puedo enseñar vamos a ver lo que es tu amigo yo el nombre me recuerdo esa caja yo recuerdo bueno no era caja como tal era un software me acuerdo haberlo comprado desde las primeras versiones si no recuerdo ah era chimera tool chimera ajá ah no pues si chimera tool yo lo usaba pacho por mucho tiempo yo lo tuve porque tu me dices chimera tool yo lo conozco por chimera tool pero si no chimera tool eh yo la tu sabes que yo la desconocía de esa herramienta déjame pasar esto para ti ah yo la desconocía de esa herramienta pero este como te digo eh yo la empecé a usar cuando salieron los desbloqueos de los Galaxy S9 para Spring ellas fueron los primeros que sacaron esa herramienta eh que desbloqueaba a sus equipos esa herramienta y yo la la conseguí porque te desbloqueaba Blackberry ah desbloqueaban Blackberry LG ajá bueno ellos tienen una listita Samsung y estaba fíjate era una de las era una de los pocos software que pues cumplía casi con todas las expectativas porque tu sabes que muchas veces te dicen no desbloquea todo esto y a la manera ahora no no lo soporta o dice que dice que si al ultimo no se hace pero mira como son las cosas el problema es que chimera chimera un log que pasa ellos antes eh dejaban usar eh los programas de hacer eh remoto que esta flexivo pero para ese tiempo no sentía flexivo que la otra era como era el otro nombre del el usb redirector algo así el usb redirector ese es el que todo el mundo usaba pero eso era pues en esos tiempos yo tengo varias amistades en mi en mi grupo de 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 whatsapp y de telerand que usan herramientas y a ver si y ajá sí sí te puedo decir la verdad la mayoría yo nunca usé nada de estos modelos yo nomás usé para LG y Samsung LG y Samsung los que yo usaba no sé usted para los MTK también eran nunca bueno aquí aquí se movió mucho MTK para tu país estos modelos para Puerto Rico empezaron a salir los very cool pero vi mucho después los very cool y estos modelos no vienen para Puerto Rico ustedes lo saben Lenovo todo eso no va es bien raro bien raro o sea los MTK también son Samsung los MTK que son Samsung sí eran eran como las versiones así chafonas de la marca exacto exacto los baratillos así como que pues porque piensan que traigan unos chidas y le ponían ese MTK pero esos equipos los trae la las trae la hosta pues para los que no saben que son la hosta pues mira qué es lo que están enseñando para los que son nuevos y los que vean están viendo este podcast eh lo vamos a estar subiendo en la plataforma de podcast y también en el canal de YouTube pero para los que no lo estén escuchando en el podcast pues pueden ir al canal de YouTube un millón de Dani Electro que les vamos a estar diciendo las redes de nosotros y los canales de YouTube que ahí pueden ver los activos saben es visual el podcast así es Octopus Box está viendo este ejemplo ahí se ve el sí sí el Octopus Box bueno a ver si estaba Octopus es que me va separado ahí ahí andale Box pero aquí también estaba esta mira aquí eh eh ah entonces yo me acuerdo que tú compras una caja y te traías un montón de cables un montón de cables ah sí también eran útiles porque recuerda que todos los teléfonos eran teléfonos distintos eh había unos que traía así para hacer contactos en los pines y unos así unos caimanes que se le llaman los enganchados de la tablilla y tienes que hacer ciertos contactos y todo eso ¿no? ajá ahora mismo en la Octopus era buena herramienta yo tengo las mías que hice y tú sabes lo que yo hice con mis cajas de herramientas de desbloqueo sabes que a la a las a las tarjetas a la de desbloqueo no a la JV la otra la competencia es bien fuerte es un hombre ahora la CRC no 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 la otra la marca eh ¿cuál será? pues es que salieron muchas pero Turbosim no no habían tres de competencia era la JV Pro estaba la RC eh la Heikars la Heikars que pasa la Heikars con el programa de ellos con tú sabes que la cajita de 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 Heikars eso lo reconoce lo reconoce como para flasher las tarjetas que pasa para esos tiempos conseguir los dongles para flasher el finger de Heikars era difícil que pasa yo conseguí hice un invento no lo no lo hice yo me lo dijo un amigo mío dominicano eh que los dominicanos mis amigos dominicanos mis clientes dominicanos mi respeto ustedes son unos duros fue el que me dijo me dijo de que cogía y le ponía el chip con una SIM card se lo ponía por encima y lo metí se lo ponía eh con el con el con el Heikars y flasherba la tarjeta con las cajitas ¿sabes qué pasó? las desarmé completas papi y las cogía para eso porque ya yo no ya yo no ya sabes ya yo tenía los servidores de Samsung ya yo no hacía desbloqueo con las cajas ¿entiendes? pues las desarmé completo para eso para los que no saben mi gente mira tú eras una de las cajas y todavía sigue siendo buena ¿tú me entiendes? para el que le interesa pues bueno no se lo recomiendo ahora mismo comprarla porque en verdad ya esto ya ya fue eh ya eso este ya más bien ahora el Unlock se maneja ya más por por software ¿no? y aplicaciones ajá exacto voy a abrir esto de nuevo este pero sí eso ha sido ¿verdad? este un poquito de de lo que de lo que ha sido mi vida este este pero mayormente ahora lo que estoy más dedicado es tú sabes lo que está mejor el mito lo que son los bypass ya los bypass ahora mismo están muertos sabes más de ese tema este y nada lo que estamos ahora desarrollando pues las nuevas aplicaciones pero eso sería y eso sería para otro día del tema este ¿tú tienes algo más que añadir Dani hasta este podcast? no pues de momento eh pues eh fue algo más que nada de de experiencias propias sí ya para otros futuros de podcast ya vamos a estar ¿verdad? eh hablando de otros temas e incluso mi gente si ustedes están interesados pueden entrar ¿verdad? eh vamos a tener invitados si ustedes están interesados si quieren hablar del tema eh más experiencias pues pueden entrar y con nosotros pueden opinar vamos a estar opinando diferentes cosas eh ¿verdad? que nunca dijimos Dani ¿qué sistema operativo tú prefieres? ¿qué sistema operativo de computadora en estos momentos tú prefieres tenerla en tu máquina que tú dices me siento cómodo? ah pues Windows nada Windows para mí es Windows siempre he sido Windows y ¿por qué? ¿por qué? dime pero un ejemplo ahora mismito ajá tú eres editor de YouTube tú tienes tu canal de YouTube ¿dónde tú editas dónde tú editas tus videos? yo prefiero hacerlo en Windows Windows sí pues mira pues mi opinión yo prefiero ajá dígame dímelo dímelo bueno yo prefiero Windows porque pues por la versatilidad que hay muchas este opciones para instalar más cosas ¿no? y y sobre todo ajá como ads pirateado ah no eso no era no no precisamente o sea me refiero a que en el en Windows tienes más opciones de software que en Mac eso es verdad y como y como yo este pues relativamente pues crecí con Windows mi primera interacción con una computadora fue Windows en así ir aprendiendo fue Windows ya las Mac más bien se fueron dando ya así de clientes o así ya después pero yo así personalmente prefiero prefiero Windows para todo yo prefiero mira yo no yo yo tengo preferencias en ambas mira yo para para Mac obviamente yo la prefiero para buscar información de de cosas o sea por ejemplo si yo voy a hago golearlo o hacer lo que sea sabes a buscar información o un ejemplo descargar algún programa lo que sea yo a mí se me hace más fácil en mi Mac en el sentido que me siento más cómodo en rapidez que en Windows ajá ejemplo cuando yo empecé editando videos en mi canal de YouTube yo empecé editando videos en Mac porque yo no yo no tenía conocimiento en programas de Windows nunca entonces que pasa yo empecé con Final Cut pues yo me sentía cómodo en Final Cut ahí fue que ahí fue que yo hice mi logo de Electrofix con Final Cut ajá tú llegas a saber de mi electro como fue los pasos para hacer el video de Final Cut de el de ¿sabes el mío de la entrada de mis videos? eso fue un montaje, un invento loco que yo hice ahí y me salió brutal te lo juro pues anyways después que yo me hice mi computadora gaming pues ahí yo las cosas cambiaron yo decía coño tengo un monitor tan grande pero sí yo prefiero ambas yo prefiero ambas pues yo uso las dos yo pues las dos ajá yo requiero de mi trabajo requiero ambas porque yo escribo programas en no mucho en Mac escribo más programas en Mac la verdad este y pues es es ya más la ejemplo yo mi preferencia es Windows pero eso no quiere decir que siempre use Windows porque pues sí en el en las cuestiones laborales como dices sí se tiene que usar más la Mac pero no, no sin problema igual también he usado este Linux y todas las las cosas que van saliendo ahí yo usaba Linux más tú sabes pues tú sabes las cuestiones de cherry y esas cositas para probar no, pues tampoco no, no soy un usuario así aficionado de Linux pero era una alternativa buena en aquel entonces de los tiempos que te hablo de reparación y todo eso porque pues ahí no había virus en esas madres eran muy rápidas este pues nada era estaba suave pero mis preferencias siempre fueron para Windows y ahorita pues no sé se me hace no he visto muy bien y creo que tú sí estás un poco más entero del tema pero del Windows 11 no sé que que tenga de diferente de del actual pero no sé pues que le notas tú diferente no hay muchas cosas de hay muchas cosas de diferencia hay muchas cosas de diferencia yo sabes la verdad yo lo usé lo probé y se siente mucho más light que el Windows 10 ajá y las opciones tiene mucho tiene mucho más opciones pero eso ya entraría como que en otro campo de tema porque es que tiene muchas opciones que pasa no me gusta no quiero hablar mucho del Windows 10 del Windows 11 como todavía está en una versión de prueba y todavía hay muchas cosas que fallan sí sí hay muchas cosas que me gustan pero hay muchas cosas que todavía pues no me gustan tú me entiendes y puede que también este hay cosas visuales que a la versión final ya no ya ni siquiera vamos a verlo pero yo te aseguro que Windows 11 va a ser un operativo más usado ahora es que es que le hay le han implementado si tú yo que uso ajá sistemas operativos se han copiado de Mac de Apple de Mac OS se han copiado muchas cosas y se ven bonito el Windows 11 se ve súper precioso tiene muchas cosas lindas y eso te lo han terminado lo vamos a esperar a ver cuando esa gente termina ese sistema operativo que eso digo la verdad a mí me encanta pero fue problemitas con lo que es gaming unos problemitas ahí tuve que quitarlo y pues me lo bajé a Windows 10 porque pues mi computadora de mi computadora de escritorio que es mi computadora gaming pero yo requiero de que tiene perfectamente pero mi computadora de de trabajo le tengo Windows 11 ahí yo le tengo Windows 11 y me funciona muy bien para nada un trabajo liviano me trabaja muy bien pero nada este nada David despide aquí el el podcast de momento ahora que en sí ya pues abarcamos casi todo lo lo a lo que nos dedicamos y lo que nos gusta y pues más o menos una idea a dónde vamos ok en este en estos temas o sea que pues básicamente vamos a seguir todavía por muchos años descubriendo instalando haciéndoles el jailbreak o hackeando como como lo decimos aquí ajá entre comillas porque pues un hackeo ya sabemos que conlleva otro tipo de cosas pero no sé pienso yo que vamos este vamos encaminados siempre a lo mismo que es estar actualizados en lo más reciente de la tecnología en este caso del mundo del software pues vamos mi gente esto esto es nuestra presentación de lo que vamos a estar hablando vamos a estar hablando de muchos temas esperemos tenerle invitado mi gente si ustedes abarcan mucho del tema y si ustedes quieren participar nosotros vamos a estar haciendo nuestras redes por ahora estamos empezando vamos a tener nuestro canal de youtube vamos a tener nuestro canal de podcast vamos a estar dando la información es más en el vídeo en la descripción les vamos a estar dejando todo ya cuando este vídeo ya esté en youtube ya se supone que tengamos ya nuestras redes preparadas so les vamos a estar dejando todos los detalles de lo que es donde pueden escuchar el podcast y donde pueden ver el vídeo so por ahora pues mi gente estos somos Electrofix Kencilet de Electrofix y con Dani de Danielet Dani de Electro Unlock Danieletro y nada mi gente esto es básicamente un podcast para comentar sobre temas de tecnología y esperemos que les guste y esperemos que poder compartir nuestros seguidores y dialogar con nuestros seguidores que puedan aportar en el canal y así poder hacer un canal familiar este esto no es un canal para peleas ni nada esto es vamos a hablar de los temas aquí este no hay preferencias ni de Apple ni de Android ni nada de esas cosas aquí vamos a hablar como a la roja y a la bichuela como dice mi padre y vamos a hablar claro ok así es pero pues nada esto sería todo mi gente este es nuestros amigos Electro Podcast y nada estaremos eh vamos a ver de verdad podemos planear para un próximo podcast yo creo que como en dos días podemos subir al Quito este nada eso sería todo mi gente que tengan muy buenas noches vale hasta luego